Están entre los que no pueden detener sus labores. Marcan la distancia establecida sobre el surco y añaden una nueva prenda a sus habituales vestiduras. Rentable desde su fundación 38 años atrás, la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre de Rodas se une a otras 15 CPA cañeras para cometer el imperativo de esta urgencia sanitaria, sembrar más alimentos. Cumplido su encargo de caña para la zafra que está por concluir en Cienfuegos, apuran la siembra de primavera estrenando una iniciativa para mitigar la sequía desde la cercana presa y sustentar la diversificación. Estamos implementando el cultivo intercalado que estamos sembrando maíz. Podemos sembrar el pepino, se puede sembrar el quimbombú. La cooperativa como tal tiene 10 y 1 huey y estamos incrementando más, yo tengo 3. Estamos sembrando yuca para intercalar con calabaza y tenemos arroz sembrado, hay que sustituir importaciones. El módulo pecuario con el que procuran dejar de ser una carga para el Estado y contribuir al per cápita nutricional de sus coterranos, aumenta su cría y se suman a los más de 11.400 campesinos comprometidos a contribuir más. Están contratándose ahora sobre la contratación que teníamos, 1.900 toneladas y 742 hectáreas a sembrar que no estaban comprometidas. Hay que enfrascarse a sembrar de todo y tener comida para nuestros compañeros y para el pueblo, siempre mirando la economía y que la gente que esté trabajando tenga sentido de pertenencia. Garantes del 70% de los productos agropecuarios que se consumen en la provincia no pueden quedarse en casa y protegidos hacen de los surcos el mejor de los escenarios en que pueda esperarse un 17 de mayo. Desde Cienfuegos y Maribarcia, especial para la Mesa Redonda.